No, porque me tiene loco. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? Claro. Dios mío, denle un micrófono a él también. Para que arranque. ¿Liz qué seguimos? Carlos Silver, ¿qué es lo que vamos a hacer con este hombre? Señores, ya por fin Carlos Silver completó el récord de hora. ¿Es verdad? Sí, pues ya cuatro días solo está. Pues yo quiero como verlo. Solo está en la espera de que Récord Guinness le apruebe el récord de hora, que ya él lo completó. Carlos Silver es atendido por médicos de la clínica Cruz Jiminean, sobre todo por el psiquiatra Alexis Peña, a quien le toca evaluar las condiciones emocionales que presenta el artista luego de estar cuatro días cantando. El especialista de la salud mental comentó que a partir de ahora deberá esperar que Silver presente algunos síntomas para realizar diagnósticos y saber qué medidas tomar. Hasta el momento, los jueces de Guinness World Records evalúan la hazaña de Silver a ver si ha destronado al indio Sunil Wanmar, quien desde el año 2012 ostenta el título del hombre que más tiempo ha cantado sin detenerse exactamente 105 horas. Esta es la tercera vez que Silver intenta lograr que su nombre entre en el libro de récords mundiales. La primera fue en el 2016 y la segunda en el 2019. Yo lo que quiero saber, si él no durmió, Jorge, o he pisado. No, he pisado, cuatro días he pisado, cantando. Y no puede hacer pausa, tiene que hacer pausa, sí. No he pisado, está bebiendo agua. No, 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 pero ponga, 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 ponga ese video a ver. Lo tienen, lo tienen allá arriba, un videíto de él cantando. Villalona. Villa, hola, ¿cómo estás? Señores, ¿y tú sabes lo más grande de esto, Néstor? Néstor, ¿tú sabes lo más grande de él? ¿Qué él no se gana un chele? No, no, si gana el récord son 100 mil dólares. No, el récord guine no paga un centavo. No paga un centavo. Sí, tienen que buscar patrocinadores. Él hacía un tiempo, estaba solicitando que lo ayudaran, porque solo a cada juez, él le tiene que pagar 12 mil 500 dólares para que venga a evaluarlo y para que salga más rápido. Ponga YouTube o algo ahí, para verlo. Para que le salga el certificado más rápido y vengan a evaluarlo, él tiene que pagar 12 mil 500 dólares a cada juez. Aparte de todo el montaje y toda la parafernalia que incluye, él está ahí esos cuatro días. Y él no se gana un chele de eso. ¿Eh? A Prince Royce, ¿por qué le dieron un récord guineas? No, él va a investigar y a ver. Señores, a veces. Pero, pero, yo quiero verlo, por favor. Él también está joseando su récord, pero tendríamos que ver cuál es el propósito. Yo creo que él debe irse a un psiquiatra. ¿Pero cómo quedamos atrás en imagen, dialona? Tú me estás escuchando porque préstame atención. Sí, yo te estoy escuchando. Yo creo que él debe irse a un psiquiatra, porque una gente no se vaya a ganar nada de esto. Y en serio. Porque él no va a ganar. Es que él estaba, no hace mucho, él estaba solicitando que lo apoyaran y que lo ayudaran los patrocinadores para él costear esto. Tiene que un video. No me agarres esto, no me agarres. No hay video, no hay nada. No sé qué es lo que te pasa. Pero yo digo es, oye, yo digo es, mira, mira lo que yo me explico. Él se para de cantar o sigue, yo termino una canción y sigue ahí. Sigue, sigue las 24 horas de cada día. Pero sin dormir, no puede dormir. 48, 48, ¿cuántas son? Pero no puede dormir ni descansar. ¿Cómo una gente puede durar tanto así? Así es la vida. Él anda detrás de su propósito. Yo creo que él después, ahora, cuando el récord Guinness le dé la certificación de que él rompió el récord, debe irse a un psiquiatra. Porque no se va a ganar ni un chele de eso. ¿Y cuál es el propósito? Porque no se va a ganar ni un peso. Yo no estoy entendiendo ni comprendiendo. Pero me dicen que Prince Roy también. A Prince Roy le dieron un récord, pero imagínate. Ok. La canción Carita Inocente. Prince Roy tiene su menudo. Oye, Carita Inocente hizo a su compositor, productor, intérprete Prince Roy, merecedor de un reconocimiento Guinness World Record. Ya, qué inglés que está como es. Qué inglés que no es. Tan bonito. Está bien, está bien. Sí, está como lindo. Sí, mejor que él, así que está en Nueva York. Al convertirse en el tema musical con mayor cantidad de semanas en el número uno de la lista Billboard, Tropical Earth Play. ¿Eh? Wow, qué inglés. Bien, bien. Un inglés increíble. Atención al gobierno. Bueno, bilingüe. No, sí, claro. Aquí a dar clases. Los récords Guinness son parte de la vida de todo el mundo. De la mía también. Me acuerdo cuando era pequeño, de maravillarme con lo que estaba en el libro, que salía todos los años. Yo como artista jamás imaginé que fuera ganador de un récord Guinness. Pero tú sabes lo increíble que es que hasta los jueces hay que pagarles para que vengan a certificarlos. Increíble. Yo estoy, no, nada. Yo realmente no entiendo los propósitos de la gente. Yo no te me cuento cuando tú vayas a recibir esos mensajes. ¿Cómo así? Un mensaje peligroso, unas imágenes que llegan a ella. Yo realmente no entiendo los propósitos de la gente porque tú te pondrías eso. Y lo ha hecho tres veces. No, yo no, porque donde no hay, yo no estoy. Y la última vez que lo hizo quedó con deudas millonarias. Y que a cada juez hay que pagarle $12,500 dólares. Pero ¿y cuál es el propósito? Sí, está bien el psicólogo que le puso una certificación. Está bien esa ahí. No, no, él está de psiquiatra realmente. Sí, no. Porque no entendemos. Dice mamá, un saludo a mi abuela. Cada quien hay que dejar los propósitos. Milagro es parado. Que hay que lavarle el gusto. Y la voluntad, claro. Y la voluntad. Pero hay que dejar a cada quien. A esos. No, no, pero está bien. Porque un muchacho que tiene, ojalá y se lo aprueben y le den esos chelitos. Si es que hay que darle algo. No le dan nada. Que no paga nada el record. Si no está como yo. Como esperando todavía. Esperando. Que no me han dado nada. Ay, señor presidente. Eso es así. Le escribí a noche al presidente. No, no, no. No queda poco. Tranquilo. A lo mejor. Es que todavía ya no tienen el manejo. Señores, el PRM todavía no sabe ni cuántos puestos tiene. Ni cuántos cargos hay. Es un proceso. Esperamos que a partir de enero Néstor sea tomado en cuenta. Porque nos alegraríamos mucho. Eso. No me tiren los planes para adelante. No de ideas. No, no. No de ideas. No de ideas. No de ideas. Señores, vamos. Con varios videos musicales para terminar ahí ya. ¿Qué tú dices, Liz? Sí, o porque la gente estamos en fiesta, estamos en Navidad. Unos merenguitos navideños. Ahí vamos. Cuti, 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 cuti. Tú no bailas, Liz. Yo bailo muchísimo. Tú bailas muchísimo. Nunca me he invitado a bailar. Este año no nos van a hacer fiesta a nosotros. Uepa. Jorge, Jorge, que ya sabe bailar. Dijo. No, 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 no. Pero así que... Deja de eso tampoco así. A toquilla le voy a poner ahí. No, no, no. No me... No me... No me cualquier hice. 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 No, no. Ah, 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 ah. Yo... Ey, ey, ey. Ey, ey. No me ataque mucho. Que le damos cintura. No, no, vamos a ver si aquí se pone orden Porque se creen que porque Génesis no está aquí Génesis sí pasó la historia Oye, oye Que me coja el teléfono No, el hombre está que no coja el teléfono Ahorita me dijo Que tú tuviera el número mío de aquí ¿Cómo así? Oye, oye, oye Oye, oye Súbalo un chido, súbalo un chido Ah, no, no, si tú vas a bailar así en la fiesta ¿Cómo lo dices?